Ya estamos de vuelta con Álvaro, Mechita y Paola para seguir conversando a gusto en Entretenedores. Bueno y ya estamos de vuelta aquí en la 102.5 FM, Paolita. Radio Universidad de Chile. Oye, y queremos hablar de un tema bastante especial y de salud pública, Paolita. Sí. Muy importante, muy común. Porque en Chile hay mucha, mucha gente, ¿cierto?, que sufre el tema de la diabetes. Sí, lamentablemente. Y papá, por ejemplo, es diabético, insulino dependiente, qué sé yo. Y es una enfermedad que lamentablemente es súper complicada, ¿no? Sí, papá. Tiene varias aristas de desarrollo que son graves. Sí, de hecho, una de las aristas es el tema de la pérdida de visión. Tú, con el paso de los años, el tiempo de la diabetes va avanzando y la gente de repente dice, no, si tengo diabetes, pero no toman conciencia de que efectivamente la diabetes, ¿cierto?, te puede incluso llegar a ocasionar ceguera. Y tú, debido a que tu padre, te pregunto, no es necesario que tú tengas que saber, pero igual te pregunto, ¿tú sabes por qué la diabetes afecta a la visión? ¿Cuál es la relación? Sí, afecta a distintos órganos del cuerpo. No tengo idea por qué específicamente la visión. Entonces, le vamos a preguntar aquí a un experto en la materia, porque la evidencia dice, mirá, que un 95% de los casos, Paolita, de la ceguera es evitable. Por lo mismo, hoy día, ¿cierto?, hay pocos... Con exámenes. Claro, hay pocos oftalmólogos, ¿cierto?, que dan cobertura a este examen. En Chile, la cobertura del examen de retina en diabético es menos del 15%, imagínate. Así que, si además sumamos que Chile tiene el porcentaje más alto de población diabética de toda Sudamérica, el problema se torna aún más preocupante. También queremos saber por qué también somos los líderes en esto malo. Bueno, por lo mismo, hoy día queremos invitar, ¿cierto?, a José Tomás Arena. Él es parte de un emprendimiento que se llama DART, que es el diagnóstico automatizado de retinotografías telemáticas. Es raro el nombre, pero él nos va a explicar un poquito, efectivamente, de qué se trata este emprendimiento. ¿Cómo estás? Bienvenido, José Tomás. Hola, gracias. Muy bien. Qué bueno. Hoy podemos primero introducir en el tema estas consultas que teníamos. Punto uno, ¿por qué alguien que es diabético termina teniendo problemas a la vista? ¿En qué sentido afecta esta enfermedad a la vista? Y, en segundo lugar, ¿por qué en Chile, lamentablemente, somos los líderes en Latinoamérica, en Sudamérica, perdón, con el tema de la diabetes? Bueno, primero, yo no soy médico. Sí, pero algunos datos que tú puedas tener. Sí, pero la diabetes, como ustedes bien dijeron, afecta a un montón de órganos, por razones similares que tienen que ver con el tema cardiovascular. Entonces, como en otros órganos, en los ojos también hay vasos sanguíneos, y esos vasos sanguíneos se ven afectados por el tema de la sangre, del azúcar. Y eso va en merma, en el fondo, de la visión de la persona. Perfecto. Y respecto al caso lamentable de Chile, que son los datos que se van actualizando generalmente año a año, bueno, la prevalencia de la diabetes tiene que ver con un tema de costumbres de vida, de alimentación, de sedentarismo, incluso hasta de genética. Y todo esto está bajo el alero, en el fondo también, de la educación del paciente. Exactamente. Entonces, a diferencia de lo que se cree o que se dice a veces que la diabetes es como la enfermedad del primer mundo, eso no es así. De hecho, los países que están más en vías de desarrollo son los que están más afectados y se proyecta a que crezcan más en prevalencia de diabetes en el mundo, más que los países más ricos, en el fondo. Perfecto. Entonces, tiene que ver con todos esos factores por qué la diabetes es tan grave. Vamos a poner un caso en particular, Paolita, para que la gente vaya entendiendo por qué es tan importante detectarlo, diagnosticar a tiempo esto. En el caso de mi papá, es diabético, es insulino dependiente, como te contaba. Claro. Y él lo tuve que operar de retinopatía diabética porque él, ¿qué le pasó? Fue, tiene fonasa, qué sé yo. Yo fui ahí al consultorio, qué sé yo, para que lo examinaran. Le dieron hora como para dos años más para operarlo, ¿cierto? Imagínate, bueno, eso es lo que pasa. Estaba con esta prevalencia, ¿cierto? Por lo tanto, finalmente lo tuve que operar en una clínica, qué sé yo, para que no... Efectivamente, el doctor me dijo, si no se opera, queda ciego. Así de simple, José Tomás. Qué fuerte que te digan algo así. Entonces, es importante que nos explique por qué a muchas personas les sucede lo que le pasó a mi papá. Entonces, ¿por qué es importante este emprendimiento de ustedes, cierto, esto de diagnosticar? Y cómo podemos hacer entender a la salud pública que esto es un tema urgente, que no es un tema para desplazar y que todos sabemos que se ha desplazado así durante años y años. A ver, primero, ¿por qué se define, entre comillas, como un problema de salud pública? Es porque, en el caso de Chile, entre el 75 y el 80% de la población chilena está en el sistema público de salud. Ya eso habla de cómo es en el tema de la masividad. Entonces, estos sistemas públicos de salud en Chile y en casi todo el mundo tienen problemas de cobertura de distintas enfermedades porque hay muchos pacientes y muy pocos especialistas o muy pocos médicos en general. Entonces, por eso es de salud pública. Ahora, ¿por qué se da el problema? No es porque hayan pocos oftalmólogos, sino porque hay muchos diabéticos. O sea, en Chile hay muchísimos y en todo el mundo hay más de 400 millones de diabéticos. Pero lo más grave es que esto no tiene vuelta. En el fondo, se proyecta que esta población crezca en un 50% en 25 años. Es un crecimiento descontrolado. Es una epidemia, la diabetes. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la visión? Como hablábamos, la diabetes afecta un montón de órganos y en particular la visión. Entonces, la única manera de prevenir la ceguera por diabetes es que toda la población diabética se haga exámenes de fondo de ojo, que así se llama, en el fondo examinarse la retina, todos los años. Entonces, si tú calculas la cantidad de exámenes que se necesitarían al año, son la misma cantidad de diabéticos. Y ese es el problema, que ese examen no es posible hacerlo principalmente porque hay muchos diabéticos. O sea, en Chile la cobertura es menos del 15% y en Estados Unidos la cobertura no llega ni a la mitad de los diabéticos. O sea, ni siquiera la mitad de los diabéticos. En Estados Unidos se hace el examen de ojo todos los años. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Que si no se hacen el examen, ellos no saben cómo va su visión en términos de salud, no de síntomas. Y si no hacen nada, es decir, si no se hacen estos exámenes, tienen el riesgo de quedarse ciegos. Entonces, como la gente no se está haciendo el examen, la gente se está empezando a quedar ciega. Y de hecho, aunque suene muy específico, por ejemplo, el nombre de retinopatía, diabéticos, los diabéticos, a pesar que hay muchos, la ceguera por diabetes es la causa número uno de pérdida de visión en la población adulta en todo el mundo. Y en la población en general. Claro, sí, es así, es terrible. No en la población diabética. Ahora, aterricemos el tema en términos de este emprendimiento de ustedes, que es del diagnóstico automatizado de retinografías telemáticas. Así es. ¿A qué se refiere? Yo entiendo algo que son como imágenes que uno tiene que analizar, pero expliquémosle a la gente para que entiendan qué es específicamente. Claro, lo que pasa es que este examen, tradicionalmente, en el origen, se hace presencialmente con un oftalmólogo. La tecnología ha avanzado y hace más de 10 años que este examen se hace internacionalmente a través de imágenes digitales. Entonces, el paciente va a su centro primario y con una cámara retinal, que la maneja un tecnólogo médico en otros países, otro tipo de profesional de la salud, y este profesional le toma una foto digital y esa foto queda, ¿no es cierto?, en un computador. Eso es una retinografía digital. Perfecto. Esa foto la puede analizar un oftalmólogo, pero incluso lo puede hacer remotamente. Entonces, puede ser una región completa, una ciudad, un país que no tenga oftalmólogo, por darte un caso extremo. Entonces, esas fotos se pueden revisar desde cualquier otra parte por medio de un oftalmólogo tradicionalmente. Lo que proponemos nosotros es un paso más allá. Es que, como en este enfoque esas fotos igual las tiene que ver un oftalmólogo, y ahí está la brecha en el fondo, cantidad de oftalmólogos, lo que proponemos es que esas fotos digitales se procesan por medio de un sistema, por un computador, entre comillas, por un sistema de inteligencia artificial, y este software te permite decir cuáles son las fotos que tienen retinopatía y cuáles son las que no tienen retinopatía. Entonces, ¿cuál es la ganancia ahí? Que de todos los diabéticos, menos de un tercio tienen retinopatía. Entonces, si tú puedes hacer un filtro automático, puedes descartar hasta dos tercios de toda la población, y solamente un tercio les llegará a los oftalmólogos para que se hagan cargo de esa población y den abasto, en el fondo. Oye, qué bueno, es como un filtro lo que hacen ustedes finalmente, es decir, a esto... No, es que yo encuentro que en términos generales, por ejemplo, si el Ministerio de Salud entendiera esto, yo no sé si ustedes han tenido conversaciones con ellos, pero si lo entendiera, la cantidad de gente que podría efectivamente atenderse con oftalmólogos, los que realmente lo necesitan, ¿cierto?, sería ideal. ¿Usted ha tenido conexión con el Ministerio o alguna cosa? Sí, de hecho, hoy día, esa es la buena noticia, que estamos trabajando a la par con el Ministerio de Salud, hemos tenido una serie de apoyos de parte de concursos públicos, de convocatorios para solucionar problemas como este, que son tremendos problemas que no se ve por dónde se pueden solucionar, y entonces estamos a puertas de hacer un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud para poder validar esta tecnología e implementarla a nivel nacional y que finalmente se aumente la cobertura por medio de la tecnología y se pueda prevenir la cegra, si al final a esto es a lo que se apunta, a prevenir, porque en el caso de tu papá, cuando se llega a un punto en que dice, no, sabes que tiene que haber una cirugía correctiva, a eso es a lo que no se quiere llegar. Entonces, como ustedes decían, casi todos los casos se pueden prevenir simplemente tomándose ese examen todos los años. Entonces, en un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Salud chileno y lo que nosotros proyectamos es con sistemas públicos en general de salud o aseguradoras de salud que están preocupadas de la prevención, se puede hacer una mayor cobertura y de esa manera no tener que llegar tarde para congelar en el fondo el avance de la ceguera de las personas, sino que mantenerlas a raya y prevenirlas y que ni un diabético en el fondo se quede ciego y evitar la ceguera. No, imagínate que uno de repente piensa solo en Santiago, pero en las partes remotas de Chile, que también sucede que tienen diabetes la gente, todo. Ahora, ustedes están aplicando esto en algunas comunas de Santiago, ¿cómo lo están haciendo? Bueno, nosotros estamos desde el origen de esto en un convenio de colaboración con un centro de Peñalolén y hoy día en este esfuerzo con el Ministerio de Salud estamos haciendo validaciones, todavía no aplicaciones en el fondo porque se necesita que alguien diga, oye, esta tecnología nueva, novedosa, no convencional, cumple con ciertos estándares y eso es lo que estamos midiendo en distintas comunas de Santiago, en Recoleta y en regiones para poder en el fondo hacer este estudio y poder determinar qué tan útil es esta herramienta para el sistema público. Mira qué bueno, Paolita. Lo encuentro súper bueno, pero sería, imagínate, estamos empezando porque sería tan bueno poder multiplicar y esto que llegara a distintas comunas, a distintas ciudades. Bueno, esa es una de las gracias de cómo nosotros hemos diseñado esta solución, que es totalmente escalable, o sea, lo único que se necesita donde están los pacientes son las cámaras retinales, que ya están en el sistema público, un computador y un tecnólogo médico en oftalmología, que es un profesional que se puede contratar en el fondo en distintas regiones. Y todo el resto se hace a través de la nube. Claro. Todo esto se hace, se procesa. Por eso se ha automatizado, podríamos decir, es como en forma remota en el fondo. Claro, entonces, si uno quiere proyectar, basta en el fondo como la aprobación, el tema regulatorio, los acuerdos y esto se puede implementar en una semana en cualquier parte. Y esto es algo que en otros países está de forma como más masiva. A ver, en otros países hay, te diría, unas cinco iniciativas que están en distintos grados, desde desarrollos académicos hasta desarrollos comerciales, que están en procesos de validación. O sea, solamente en Escocia hay una iniciativa que se está aplicando en pacientes reales, en el fondo, en su trayecto de salud, pero no hay otras soluciones como comercialmente disponibles que estén en todos lados y que nosotros hayamos copiado o que nosotros estemos representando algo, sino que esta es una innovación 100% chilena desarrollada por nosotros. ¿Cómo a usted se le ocurrió hacer esto? A ver, bueno, yo soy uno de los cofundadores, pero somos tres socios fundadores y uno de ellos es oftalmólogo. Entonces, él, siempre ligado a la parte de la salud pública, trajo este como uno de los grandes problemas y desafíos de la oftalmología. Entonces, aquí en el fondo viene toda la parte multidisciplinaria, donde juntamos ingenieros, oftalmólogos, otros profesionales de la tecnología y empezamos este desarrollo y también, bueno, está el nexo empresa, público, universidad, porque a través del Instituto Sistema Complejo de Ingeniería y uno de sus investigadores en la universidad, empezamos con los desarrollos, los algoritmos, la programación, haciendo pruebas en el convenio con el centro de salud y validamos en el fondo los primeros pilotos de que esto era posible. Y hoy día ya hemos desarrollado nuevas versiones más precisas, más escalables y que permiten proyectar esto como algo generalizable a la población diabética chilena y que se podría implementar fácilmente con una serie de desafíos tecnológicos que hemos solventado en el camino. Sí, la gente de repente no se imagina lo que es en el fondo ir perdiendo la visión, sobre todo de un diabético, ¿cierto?, y considero que este es un súper buen emprendimiento en términos de que uno cuando tiene un familiar diabético se va dando cuenta cómo vas en el fondo disminuyéndote por así, tu salud va mermando, qué sé yo. Y el tema de la visión es un tema que de repente la gente no se preocupa, a lo que dice José Tomás, que en el fondo hay que constantemente, todos los años, Paulita, estar haciéndose el examen, hacerse el fondo de ojo y todo, y de repente el tema de la salud pública no da nomás, y tenemos que ser realistas. Claro, a veces no es tanto la preocupación del paciente, sino que son las capacidades de atención de los sistemas. Claro. Entonces, en el caso de Chile, prácticamente aunque los pacientes lo quisieran, si no les dan hora, es súper complicado. De hecho, la retinopatía diabética es una de las patologías más atrasadas del plan auge, porque además es auge. Entonces, eso significa que en términos económicos, el Estado está obligado a garantizar pediatría y salud. Entonces, para el Estado, viéndolo económicamente, es mucho más caro hacerse cargo de un paciente que se queda ciego, de una pensión de un paciente que no es tan añoso, o sea, que está en edad trabajadora, que tiene familia, el Estado, en el fondo y en distintas partes, sucede de manera muy similar, tiene que hacerse cargo. Entonces, lo mejor que le puede pasar a estos sistemas es enfocarse en la prevención y no en la corrección. Sí, la gente en general piensa que cuando tú eres diabético y eres joven, ay, no, a mí no me pasa nada, yo tengo diabetes, pero no me pasa nada. Pero igual va avanzando. No, pero igual va avanzando lo que dice él, que de repente la gente piensa que solamente los viejitos, ¿cachai? Y no, es una cosa que es generalizada, que tú te tienes que hacer ese examen que es el tema del fondo de ojo. José Tomás, te queremos agradecer. ¿Hay alguna página web, por si la gente quiere tener más antecedentes acerca de esto, no sé, teléfono o algo? Sí, bueno, lo más fácil es entrar a través de la página web, nos pueden contactar desde ahí, y la página es teledx.org. A ver, de nuevo, de nuevo. Teldx.org. Ya, teledx.org. Sí, porque la empresa se llama Telediagnósticos. Ah, ya. Por eso es teledx.org. Bueno, ojalá es que este esprendimiento sea bien escuchado, difundido y todo, José Tomás, y que les deseamos la mejor de la suerte. Y saludos a tus socios, sobre todo a esos oftalmólogos que tuvo también la visión de decir, oye, ¿sabes qué? Hay un problema aquí en Chile y afecta a muchos chilenos. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Una solución para un problema grave. Sí. O sea, una prevención en el fondo. Así que muchas gracias, José Tomás. Que estés bien.